¿Qué estás haciendo, Ximena? El millón. ¿Qué limpiaste? El masilla. ¿Y por qué derramó masilla? Es porque me gustó. Mmm. ¿Pero qué pasa con las niñas que derraman cosas en el piso? No sé. ¿Qué hacen las niñas? Jucarachas. ¿Qué hacen? Bucarachas. ¿Tienen las cucarachas? Ajá. Entonces hay que limpiar, ¿verdad? Ajá. ¡Ya! Tú no tiraste masilla al piso, fue tu hermana. ¡Tica! Limpie, limpie, limpie. No hay problema.